Miembro de la Comisión Ejecutiva, lucharé para que cambiemos un poco el sistema de ese problema. Debemos cuidar, debemos cuidar mucho que nosotros hay que estar pendientes a los juegos, pendientes a la ciudad que tiene el compromiso de los juegos, a que los juegos se lleven bien, a que los atletas vengan y tengan buen alojamiento, buena alimentación, buen transporte y todo. Pero creo que nos estamos abriendo con que la antorcha recorra el mundo. Creo que nos estamos abriendo con un problema más grande de lo que nos corresponde. Por eso estoy seguro que este va a seguir este camino, pero podía decir, aunque no depende solo de mí, podía decir que tiene que haber cambios en el futuro. Cambios en este futuro, perdón, cambios en este futuro en el futuro del tema del recorrido de la antorcha. Hecho por mí, le quiero decir, no entro en los abogados. Y el proyecto de… que la última palabra era Tivec, hubo aquí comentarios que nos estaban metiendo en política. Entonces, yo quise, la cambié yo, sin forzar nadie, ni nada. La cambié yo diciendo lo mismo sin tocar la palabra Tivec. Pero le quiero decir, la tengo aquí, es un párrafo, un párrafo excelente. Es un párrafo excelente donde podemos… Yo creo que entendemos que los campeones olympicos, el movimiento olympico es una gran organización global y de tiempo a tiempo, grandes organizaciones globales atraen interés de otros grupos de gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!